El Hotel Gaya ofrece servicio de habitaciones y recepción 24 horas, a solo 400 metros de la estación de Metro Patriarca y a 3 kilómetros del estadio de fútbol Arena Corinthians. Hay conexión wifi y aparcamiento privada gratuitos. Las cómodas habitaciones disponen de televisión LED portable y baño privado. El Hotel Gaya está a 3 kilómetros del centro comercial Itaquera, a 15 kilómetros del centro de la ciudad de Sao Paulo y de la estación de autobús de Tiete y a 20 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Sao Paulo Guarulhos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.